Hola a todos y bienvenidos a CompuFacil. El día de hoy veremos cómo cambiar de sitio la barra de tareas. Cuando instalamos Windows en nuestra computadora, por defecto nos aparece la barra de tareas en la zona de abajo, pero podría ser que tú, ya sea por algún programa que usas, por comodidad o simplemente porque te aburriste de verla allí siempre, la quieres cambiar de lugar. Bueno, vamos a ver cómo hacerlo. Lo primero que haremos será venir abajo, a la barra de tareas, y hacer clic derecho en ella, en una zona de la barra donde no haya iconos de programas. Al dar clic, nos aparecerán varias opciones, y aquí, vamos a deseleccionar la opción, bloquear barra de tareas, que nos aparece en este menú. Ahora, daremos clic izquierdo sobre la barra de tareas, y mientras mantenemos el clic presionado, vamos a poder mover la barra a donde más nos guste. Por ejemplo, a la derecha. O tal vez quieras ver cómo se ve tenerla arriba. Y si en algún momento quieres regresarla a su sitio, pues la bajamos. Y recordar siempre, que una vez hemos seleccionado donde queremos tener la barra, debemos seleccionar con un aspa la opción, bloquear barra de tareas, para que así, la barra no se nos mueva de lugar sin querer. Y bueno, si te sirvió este vídeo, no olvides dar clic al botón de me gusta, y de suscribirte al canal. Espero haberte ayudado, nos vemos.